Conectate con nosotros eco arroba ecomedios punto com Buenas tardes, ¿Cómo les va? 17.05 Estamos aquí en el diario de turismo Estamos en Ecomedios AM1220 Nos pueden ver por ecomedios punto com Bueno, por supuesto, somos el diario de turismo Hasta la hora 18 vamos a estar Con toda la actividad de los viajes En referencia, bueno, con mucho evento Con mucha actividad Vamos a tener entrevistas aquí en el piso También entrevistas muy destacadas En línea telefónica Y también grabadas Algunas muy especiales que tenemos aquí en nuestro programa Marcelo Galucci, ¿Cómo le va? Todo bien, por suerte ¿Todo bien? Sí, un día un poquito pesado, ¿No? Un poco Está para remera parece ya No se sabe si llueve, si sale el sol Realmente tremendo Pero bueno, empezamos de esta manera El programa 273 De esto que se ha dado en llamar El diario de turismo Agenda turística de la semana en El diario de turismo Vamos con las novedades de esta semana Aquí en lo que es la actividad turística Bueno, mucho evento Recordamos los que estuvimos la semana pasada La presentación de Paradisus Playa del Carmen Con Conrad Berwerf Director del Hotel de México Bueno, una presentación que se realizó allí en Palermo Cada año viene a contar las novedades de este fantástico hotel en la Riviera Maya Presentación también el mismo día de invierno y de esquí en Neuquén Fue en el mismo momento, no tuvimos oportunidad de participar Pero bueno, se presentaron Chapeco, esto es San Martín de los Andes Cabiahue, el Cerro Bayo en Villa Langostura Y Parque Batea Mauida de Villa Pegüeña Ayer estuvo la presentación de Caribbean Caravan en el Palacio Dujo Con novedades de diferentes destinos del Caribe Bueno, también con representantes de cadenas hoteleras de allí de destino Caribe Estuvimos ahí sí en Villa Gesell en la presentación que se realizó en San Telmo En la noche de ayer se presentó el Secretario de Turismo El Director de Turismo y el Intendente de Villa Gesell Aquí en un pub de la zona de San Telmo Presentando invierno medieval Bueno, un destino que viene creciendo en cuanto a la cantidad de eventos Y a cortar un poco lo que es la estacionalidad Presentando actividades durante todo el año Mañana vamos a estar a la hora 9 También una recorrida importante Mañana a la hora 9 En las novedades de Universal Studios Que se va a presentar aquí en el Village Cines Recoleta Va a ser esto a las 9 de la mañana Con todas las novedades Vamos a estar hablando con Pedro Dabolineto Que es el representante de Universal en Sudamérica Bueno, vamos a tener todas las novedades aquí en el próximo programa Se va a realizar a las 10 y media La presentación de la Feria Internacional de Turismo Con República Dominicana como país invitado Esto va a ser en el Gelatón Libertador Vamos a estar allí presentes Y un ratito más tarde Y poquitas cuadras del Gelatón Libertador En la Casa de Entre Ríos Va a estar la presentación de Termas Todo el año Donde va a presentar su oferta Villa Elisa, Colón y San José Allí en la calle Suipacha Ahora sí, vamos con las novedades Dijimos tanto Vamos con las novedades Una agenda cargada Pero bueno En el marco del XXIII Encuentro de la Bolsa de Turística del Caribe Que se realizará todos los años en la ciudad de Santiago De Santo Domingo Se llevará a cabo el primer Congreso Latinoamericano De Turismo Religioso y Destinos Emergentes Es organizado por Colatur Con el respaldo de COTAL Confederación de Organismos Turísticos de América Latina Y se llevará a cabo del 27 al 30 de junio En el Hotel Dominican Fiesta de Santo Domingo El domingo en el Salón de Eventos y Convenciones De 11 a 23 En la primera edición llega el Winter Beer Fest Una fiesta genuina de producción local Con entrada libre y gratuita Para saber más de Villa General Belgrano Se podrán degustar licores, chocolates, cervezas dulces Fiambres, alemanes, salames, quesos Repostería de Centro Europea Y comidas típicas de elaboración propia También habrá música y bailarines locales Seis hoteles de Barcelotel Group Elegidos entre los mejores del mundo Los hoteles fueron premiados el pasado sábado 8 de junio En la 26ª edición de World Travel Award 2019 Que se celebró en una gala en Madeira, Portugal Los hoteles que obtuvieron premios fueron Hotel Barcelotel Group de Europa Premiados en el 2019 La Bobadilla En Royal Hedeway de Granada El mejor hotel boutique de España en Formentera En Royal Hedeway Hotel de Mallorca El mejor hotel de playa de España en Royal Hedeway Corales Rizol en Tenerife El mejor hotel con Villa de España Y mejor resort de España Barceló Isla Canela en Huelva Y el mejor hotel todo incluido en España El Barceló Sevilla Renaissance en Sevilla Y el mejor para congresos y eventos de España Fue el Barceló Palmera en Marrakech Bueno, y así Todos los nombres de la cadena Que lo complique Iberostar inaugura un laboratorio de corales En República Dominicana Un compromiso del grupo Iberostar Con el cuidado y la protección del medio ambiente Como parte del movimiento Wave of Change MSC Crucero tuvo que actualizar Los itinerarios del Caribe Donde incluían la ciudad de Habana, Cuba A raíz de los cambios realizados Por la administración de los Estados Unidos El MSC Armonía ya no está autorizado A recalar en el puerto de La Habana Como parte de sus viajes actuales al Caribe Los puertos alternativos que van a ofrecer Son Key West, Florida, Costa Maya, México O Shorts Towns Isla Caimano Cozumel Que reemplazarán a La Habana, Cuba El resto del itinerario de MSC Armonía Se mantendrá como se planteó originalmente Comenzó el primer programa de control de hielo y nieve En los aeropuertos patagónicos Desde el primero de mayo hasta el 30 de septiembre Se lleva adelante este protocolo Que garantiza la seguridad operacional de los aviones Durante las nevadas patagónicas Los aeropuertos de la concesión de Aeropuertos Argentina 2000 Cuentan con el programa Son Bariloche, Comodoro Rivadavia, Esquel Malargue, Río Negro Perdón, Río Gallegos, Río Grande Y San Rafael Esto fue las noticias más destacadas de la semana Aquí en el Diario de Turismo Destinos nacionales e internacionales Hoteles y cadenas Agencias y operadores Gastronomía, transporte, entretenimiento Servicios, fiestas, eventos, exposiciones Cada segmento de la industria de viajes Tiene su espacio en El Diario de Turismo Empezamos el programa con la primera de las notas Bueno, un destino turístico realmente fantástico de nieve El más importante de Latinoamérica Vamos a estar hablando de cómo se viene a presentar En unos días más Las leñas Estuvimos hace unos días En el evento de lanzamiento Aquí en la ciudad de Buenos Aires Y tenemos la posibilidad De hablar con Sebastián Otegi Gerente de ventas de las leñas ¿Cómo estás Sebastián? ¿Cómo estás? Bien, por suerte todo muy bien acá Bueno, me alegro Muchísimas gracias por atendernos No, por favor, un placer Bueno, como decíamos El centro número uno de esquí de América Latina Se viene la temporada de nieve Se viene la temporada de invierno Bueno, se están preparando con todo Sí, como decís Se viene, la verdad que se viene con todo Las nevadas están viniendo De manera tranquila Pero la verdad que se están cumpliendo Los pronósticos que vienen Tirando los citadores Nosotros estamos pensando Una apertura aproximada para el 22 de junio Pero más que nada Porque queremos tener una buena base de nieve Que haga que el cliente Que se acerque a las leñas Tenga una calidad de nieve Obviamente como la que busca Totalmente Totalmente Recordamos un poco Y hacemos un poco de memoria Sobre las leñas Bueno, su base está 2.240 metros de altura La cumbre a 3.430 metros 30 pistas Y 14 medios de elevación Para todo tipo De esquiador Más grande Más chico Bueno, para todos Para toda la familia Sí, como vos decís La leña siempre Tiene la característica O la fama De ser solamente Para los esquiadores Más avesados Los de pistas rojas Negras Los fuera de pista Y la verdad que no es así Porque la leña Tiene un 60% De pistas Que son En parte Para principiantes E intermedios Con lo cual La característica De la leña De ser todo blanco No tener obstáculos Árboles Ni nada que Puedan dar temor Al momento De aprender a esquiar Hace que el lugar Sea también Muy, muy Atractivo Para los principiantes Hoy tenemos Una gran cantidad De principiantes Que utilizan Parte de las pistas Que están Y los medios de elevación Que están habilitados Y la verdad que Aprenden a esquiar De una manera Que no tenían pensado Porque aparte Tienen Para los niños Y para quienes Por primera vez Van a la nieve Tienen escuela de esquí También Claro Tenemos una escuela de esquí Que va a tener Una gran cantidad De instructores Nacionales Y internacionales Que están Obviamente preparados Para todos los niveles Te diría Que las personas Que más contentas Se quedan Son tanto los niños Que tienen Obviamente Una actividad En la montaña Que los chicos Quedan enloquecidos No quieren volver Con sus padres Lo cual eso hace Habla muy bien De los instructores Y además Deja muy contentos A los padres Y también los principiantes Porque principiantes Nada Cuando tiene Su primer contacto Con la nieve Teme A estar parado Sobre algo Que lo va a deslizar Y bueno La verdad Que quedan Encantados Y tenemos cada vez Más clases De principiantes Durante los años Sebastián Te hago Marcelo Te hago Unas preguntas En relación Al destino La escuela Para los niños A partir de que edades Va Y si tienen Más o menos Medido La repetición De los esquiadores Que vuelve De un año A otro Tienen esos números Sí Mirá Nosotros Escuela de esquí Como escuela de esquí En la montaña Y que empiecen A tocar Alguna tabla Se recomienda A partir de los 4 o 5 años Más que nada Por un tema De formación De las piernas Vos en la escuela de esquí Los niños Dejan desde el año Año y medio Hasta los 3 años Que tenemos El Baby Lanier Donde hacen Algunos jueguitos En la nieve Pero todavía No empiezan Con el tema De la esquina Después ya sí A partir del jardín de nieve De 4 o 5 años Ya empiezan a tener Algún tipo de contacto Con la nieve Y a partir de los 6 años Bueno ya Obviamente las clases Son en la montaña Todo el día Pero a partir de los 4 o 5 Pueden tener Suplicar contacto Con las pistas de esquí Con las pistas O con las tablas De esquí Podemos ya decir Claro Y con respecto A la repetición De la gente Que los visita Más o menos ¿Lo tienen medido ustedes? Mira Lo que tiene la línea Por la cercanía Con Buenos Aires Y los principales Destinos emisores Como Córdoba, Rosario En Buenos Aires Es que la cantidad De la gente Nos repite Dentro de la temporada Nosotros tenemos Esquiadores Que van 3 veces En una misma temporada Después Más allá de eso Sí tenemos Los repetidos Desde año a año Que nosotros Largamos una preventa Bastante agresiva Desde diciembre Y en esos primeros Dos meses Te diría que Hay que la gente Que ya Los apellidos Que tenemos De año tras año Bueno, se vienen repitiendo Y este año Volvieron muchos De los que hace unos años No nos visitaban Eso es muy bueno Para el destino La verdad que Que repitan Es que dan un buen servicio Durante Durante las distintas temporadas ¿No? Y la idea Es que Vamos a decir Para repetir Es porque Lo que fuiste A buscar Lo encontraste ¿No? Y a veces Con la nieve Es bastante particular Porque dependiendo No solamente Del servicio Que da Sino también De la nieve Que justo esa semana Venga Es algo Que ya no lo manejas Totalmente Ahora En la presentación Que se realizó Aquí en En la zona De Recoleta Que estuvimos presentes Hace tres semanas Aproximadamente Se habló De unas cuantas Novedades En cuanto a Lo que se iba a presentar Para este año Y la mejora También De algunos De algunos Accesos Sí Mirá Nosotros Año tras año Es una gran inversión Es que nos invirtieron 30 millones de pesos Que se distribuye En todo lo que es La parte de hotelería De infraestructura en general Y principalmente Lo que es montaña En montaña En los años Hemos agregado Algunos kilómetros Más de pistas Que eso es Por mejoras O ensanchamientos De alguna de las partes De las montañas Que hacen que La pista Que tenía Una cierta dimensión Se pueda extender Y se pueda hacer Mucho más amplia O larga De eso se hacen Todos los años También se invierten Mucho en lo que son Los camiones de nieve Para tener Una fabricación de nieve Que pueda Soportar Algunas temperaturas De las leñas Es decir Sabemos que El destino del esquí El lugar elegido Por la gente de esquí Es las leñas Pero queremos también El esquiador principiante O el mismo esquiador Que tenga Más allá Del horario de esquí Una vez que cierran Las pistas Y tiene esa experiencia En un lugar En una montaña Que es única Para los que no conocen Que también sea parte De ese atractivo De la semana Totalmente Trabajando con los esposos Generando eventos Y muchas actividades Post esquí Que van a hacer Que el día sea completo ¿No? Un par de cosas Con relación a eso Sebastián Van a estar también Con un domo Para ver la Copa América La idea es esa Vamos a tener el domo Más que nada Que va a estar preparado Para los partidos De la Copa América De todos los partidos En realidad Hay gente que también Le gusta ver Los partidos en general Va a estar Ese mes De la Copa América Va a estar destinado Directamente A hacer un lugar Para ver la Copa América Y por otro lado Hay una Hay una preventa Que se está desarrollando En este tiempo Y también Bueno Uno de los sponsors Principales Es Banco de Galicia Correcto Nosotros desde diciembre Hacemos preventa agresiva Con descuentos Que han llegado Hasta el 40% Algunos hoy Se pueden seguir Obteniendo Ya para lo que es septiembre Para la salida de septiembre Y con el Banco de Galicia Hemos vuelto A cerrar Un acuerdo De sponsoría Y de Más que sponsoría De acompañamiento Porque ya son nuestros socios De hace años Donde obviamente La gente De los clientes De Banco de Galicia Especialmente Los clientes Eminem Tienen algunos beneficios En lo que hace A los paquetes de esquí Totalmente Hasta acá Como la continuación En el valle El valle Ya es para toda La cartera de Galicia Con algunos De fuentes En equipos En clases En restaurant Es una asociación Que la verdad Que venimos manteniendo Hace años Así que bueno A ambos Nos da mucho gusto Repetirlo Bueno y por supuesto Las leñas Ofrece también El parque aventura La gastronomía Para poder rentar Los equipos Actividades Para toda la familia Bueno Todo el mundo Tiene muy buena posibilidad Y para disfrutar Unas Excelentes vacaciones No solo durante Las vacaciones de invierno Sino De aquí a septiembre Que Desde el inicio De la temporada Hasta septiembre Que es donde Van a estar Pudiendo tener Actividades Allí en las leñas Sí, la realidad Es que la temporada Suele ir desde junio Hasta fin de septiembre El principio de octubre Obviamente Dependemos De la situación Nivea De los últimos años Que estaba Complicando un poquito Esos extremos ¿No? Solo que julio Agosto Y la primera semana De septiembre Siempre tenemos Nivea segurada Especialmente Porque la altura De las leñas Hace que eso Sea casi garantizado Pero sí La realidad Es poder seguir Hasta mediados de octubre Como vos decías Tenemos también El parque aventura Con lo cual Los no tan esquiadores O los que quieren Disfrutar de la nieve Pero sin esquí También tienen la posibilidad De estar ahí Disfrutando De un parque Aventura De trineo De distintas actividades En la nieve Que probablemente Satisfacen a muchos también Buenísimo Bueno Vamos a estar Durante Durante la temporada Desde el comienzo De la temporada Hablando Y molestándote Permanentemente Para actualizar Información De las leñas Para que Bueno Podamos tener Durante estos meses Todo lo que se viene Desarrollando Y seguramente Algún viajero Más Se pueda llegar A sumar La verdad Que ninguna molestia Es un placer Y es un agradecimiento Nuestro De que ustedes Puedan estar Mostrando Lo que las leñas Quiere 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 Volver A ofrecer A todos los clientes Y su audiencia Obviamente Es más que bienvenida A esta nueva temporada Sebastián Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Sebastián Otegi Gerente De venta De las leñas Bueno Este Destino turístico Realmente Por excelencia Desde hace muchísimos años Con mucha oferta Con mucha Mucha actividad Para toda la familia Si lo que tiene De bueno el destino Es que Que te permite Estar durante todo el tiempo En contacto con la nieve La verdad Que tiene un centro comercial Para disfrutar E importante Una infraestructura Muy buena Y la verdad Que está Que está bueno Para disfrutar O sea creo que Es lo que comentaba Recién Sebastián Para todas las edades No tenés problema Y cada uno Se puede adaptar A lo que tenga ganas de hacer Y la verdad Que está Está muy bueno Y está cerca De muchos puntos Para acercarse Estamos en el diario De turismo Seguimos hasta la hora 18 Carreras de grado En la Universidad De Ciencias Empresariales Y Sociales Viví la experiencia Uces www.uses.edu.ar Aprovechá ahora los precios Super Low Bus De Chevalier Viajá a Córdoba O Villa Carlos Paz Desde 699 pesos Comprá ahora tus pasajes En www.nuevachevalier.com O nuestra app Además podés participar De un sorteo Que te va a poner Sobre ruedas Ingresá en Motorizate.com.ar Y enterate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier El segmento Dedicado a la gastronomía En El Diario de Turismo Radio 17.25 minutos Casi Estamos aquí En Ecomedios AM1220 En vivo Somos el Diario de Turismo Y bueno Vamos a estar hablando De un restaurante Reconocido Aquí en la ciudad De Buenos Aires Que cumple Nada más Ni nada menos Con todos los vaivenes De la Argentina 25 años Estamos con Carina Fernández Su directora Carina ¿Cómo estás? Hola Buenas tardes ¿Cómo estás? Bien Todo muy bien Muchas gracias Por atendernos Bueno 25 años Vamos a hacer Un poco De historia Alameda Está allí En Avenida Avenida de Mayo Y Salta 1201 De Avenida de Mayo Y bueno A pesar De De los movimientos Argentinos Cumple 25 años Cumplimos 25 años Alameda se inauguró El 9 de junio Del año 1994 Lo hizo Lo inauguró Mi papá Antes de Ser Alameda Era Bull Grill Era Esos autoservicios Donde uno Se servía La comida Y lo pagaban La caja Y bueno Después surgió Fue el tema De pizza Café El clásico Pizza Café De los 90 Y bueno Y ahí empezamos Con A trabajar Sobre Sobre Este tema Y por suerte A pesar De todos los vaivenes Como bien dijiste De la Argentina Fuimos sorteando Sorteándolos Y bueno Y acá estamos Cumpliendo 25 años Con gente Que hace Que nos acompaña Desde esa época ¿No? Totalmente Y en una ubicación Muy estratégica A nivel turístico Por el movimiento Que tiene Avenida de Mayo Y toda la zona Aledaña Pero con un dato Que me parece Realmente Muy pero muy interesante Con una Con una carta En parte Digamos Basada con pizza Pero Con una apertura De productos Y platos Para todos los gustos Es que en realidad La idea es que Uno lo inauguró Siendo una pizzería Pero después Como bien vos lo dijiste Es un lugar Donde hay mucho turismo Y no todos Se comen esto Entonces dijimos ¿Por qué no da la oportunidad De poder darle Servicio y calidad Que corresponde Pero con otros platos Entonces Tenemos variedad De carne Pasta Pollo Pescado Y la clásica pizza Que es una delicia ¿No? Totalmente Y tenemos una carta De vinos También importante Tenemos variedad De cerveza Unos postres Este clásico Postre payaso Está desde el primer día Lleno de leche Y crema ¿Cómo es eso? Es un postre Muy rico Es un Tiene cara de payaso Porque ¿Qué pasa? Le tengo Debocha de lado Con la banana Que es de los ojos Y después Se lo decora Con dulce de leche Y crema Como haciendo La parte de los brazos Y de los cuerpos Y con esa la disfruta Muy rico Muy Muy ocurrente Hola Carina Marcelo Te habla Hola Marcelo ¿Cómo estás? Bien La verdad que me parece Excelente La posibilidad De De ver Ese tipo de postres Imagino que la gente Cuando los recibe Se queda Se queda sorprendida Contanos un poco así Cómo Imagino Más que nada En el caso de los turistas ¿No? ¿Cuáles son los platos Que más Que más Piden O solicitan ¿No? Cuando Cuando los visitan Mirá La realidad es que ahí tenemos Hay muchos hostels Y hay hoteles De dos y tres estrellas Alrededor de la zona Entonces Hay mucha gente joven Que va Claro Y comen mucho Hay mucho brunch Hay muchas hamburguesas Muchos andes de milanesa La gente más grande Se inclina por platos Más clásicos Y convencionales Como hacer un lomo a la pimienta Una suprema cordón blue Algún salmón Pero depende El tipo de De persona Y de clientes Que vaya Es que Varía la comida Y si no Tenemos siempre La clásica pizza Ahora incorporamos Por ejemplo El tema de las papas Con cheddar Esto que se está tomando Mucho en las cervecerías Entonces Le estamos tratando De dar un Sin dejar de ser Una clásica pizzería Le estamos tratando De dar un toque Moderno ¿No? Claro Para todos los gustos O sea que El que diga Que no quiere comer pizza Puede elegir Entre todas las variedades Que ofrecen Exacto Exacto Más que ahora Con el tema De las dietas Y la comida saludable Entonces Entonces Nada Tenemos la opción Para que pueda Una familia Que el que quiere comer pizza Lo hace de esta manera O en salada O con un bife Nada De todo un poco Y hablabas recién De los hoteles También tienen la posibilidad De ofrecer room service A los hoteles De la zona Trabajamos Trabajamos Con casi 50 hoteles Trabajamos con un radio De 20 cuadras De donde está la media En todas las direcciones Y hacemos servicio De delivery Y nosotros Con los hoteles Le hacemos servicio De room service Ellos nos hacen El pedido Y nosotros Se lo acercamos Ya sea a la habitación Si el hotel te deja Lo considera Que es así Y nosotros Lo dejamos en recepción Excelente Y la verdad Que está muy contento En algunos hoteles Tenemos la carta También Depende del acuerdo Que uno vaya haciendo Pero Está muy lindo La verdad Que muchos personajes Han pasado también Por ahí Y por Alameda Así que contento Contento De estar cumpliendo 25 años Y por otro lado Referido En este caso Al Día del Padre Tienen Algunas promociones Para el domingo El Día del Padre Tenemos un menú especial En donde tenemos Opciones de entrada Principal y postre Con una botella De un vino De una bodega Muy reconocida Y le damos Un regalo Es una botella De vino También A los papás Para que se la lleven Y la puedan Seguir disfrutando Muy bueno Y tenemos decorado Por supuesto Que para el aniversario Decoramos Y se iba a seguir Decorando Con el feliz cumple Y todos los globos Para el Día del Padre Así que Van a poder pasar Un lindo día Y un buen momento Carina Muchísimas gracias Por el contacto Aquí con nosotros No, por favor Gracias a ustedes O sea, más de sus órdenes Cuando quieran Nos esperamos En Alameda Bueno, muchísimas gracias Muchas gracias Gracias Carina Fernández Directora de Alameda Bueno, este restaurante Emblemático De la ciudad de Buenos Aires Con 25 años Que no es poco Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Cuando el juego Se vuelve una necesidad Deja de ser un juego Entre todos Podemos prevenir La ludopatía Pedí ayuda Llamando al 0800 444 4000 O ingresando En gba.gob.ar Barra ludopatía Lotería de la provincia De Buenos Aires Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más Podés vernos en vivo En EcoHD.com.ar EcoHD.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 Estamos aquí en el diario De turismo Bueno, Javi Viajaste hace unos días A Mendoza Y tuviste la posibilidad De recorrida Y hablar un poco De lo que es Digamos La actualidad turística Sí, sí Bastantes novedades Ahí, por ejemplo Una que me enteré Es que la tarjeta Visa Va a estar promoviendo En todos los centros De Mendoza Y de Neuquén Un gran descuento Grandes beneficios Para los que posean La tarjeta Otro tema Es el cambio Vamos a hablar Quizás por última vez Con la presidenta De Lente Mendoza Turismo Porque cuando termine El mandato Del actual Gobernador Cornejo Ella deja Este cargo Tuvo bastante tiempo Y se va a volcar A la política Así que le preguntamos Justamente Haciendo una especie De balance Y también Lo que se viene Para las vacaciones De invierno Y esto es lo que Nos contaba Vamos Es que Mendoza Es uno de esos destinos Que tiene la fortuna De ser multiproducto Y que el invierno Suma un elemento De la naturaleza Tan valorado Como es la nieve Valorado Para los deportistas Y también Para la gente Que viene de lugares En donde La nieve Es una rareza O directamente No existe Y en ese caso Me refiero A un segmento Interesante De turistas De extranjero Que viene De Brasil Que vienen De Centroamérica O de algunas zonas De Perú Más alejadas De la montaña Y que bueno Encontrarse de pronto De México También Con que es un mercado Que estamos Comenzando a trabajar En algunas acciones Cooperadas Con las líneas aéreas Para ir Acrescentándolo Porque bueno Estoy hablando De esos mercados Porque son mercados Con los que afortunadamente Hoy tenemos conectividad aérea Antes No se podía Ni hablar de eso Así es que Mendoza Tiene digamos Una oferta Que tiene que ver Con la nieve Como centro de esquí Las leñas En el sur De la provincia Con mucha tecnología Y con un gran espacio Y con una gran oferta Para los pequeños Para la familia Y para los deportistas Ya más competitivos Y en el norte De la provincia Vamos a tener Habilitado próximamente Cuando ya la nieve Se acumule un poco más Aunque ya hay nieve Parque de nieve Que es Los Puquios Y estamos trabajando Con Penitentes Que es un centro de esquí Que fue concesionado Y como piensa Que va a ser Esta temporada De invierno Mendoza viene Con un flujo De turistas En la hotelería De alta gama El 4 El 5 Estrella Y las posadas De lujo Los lodge Que prácticamente No hay temporada Esa gente trabaja Sobre todo Con un turista extranjero Que es el que Un poco Los segmentos Que yo les mencionaba Los cuales hay que sumarle Los estadounidenses Y los canadienses Y europeos también Y que no han registrado Grandes bajas A pesar de que El mes de mayo Todos sabemos Que es el más bajo Del año Pero viene bien En parte Porque bueno Hoy hay un viajero Mucho más experimentado Que entiende Que las bajas temporadas Consigue mejores precios En otro sentido Porque Mendoza Es una plaza de congresos Muy importante Y también De eventos deportivos De relevancia Bueno Hay un montón De actividades Que ya sean De índole académica O deportiva Que se suceden En las épocas de baja Entonces venimos Con un buen nivel Para vacaciones De invierno Puntualmente Nuestras expectativas Son buenas Porque en términos generales Aún En momentos difíciles De la economía El turismo Hoy Forma parte De las prioridades De consumo De la gente Muchas veces Por cuestiones Más vinculadas A la salud Y a la necesidad Psicológica De salir de casa Entonces Quienes vacacionan En invierno Que suelen ser Segmentos De mayor poder adquisitivo Eligen Mendoza Por la variedad De productos Que no solo La nieve Como les mencionamos Es el turismo al vino Como un gran protagonista Junto con la gastronomía Mendoza Mendoza Tiene Para los niños Una agenda Lúdica Y de oferta Artística Y cultural Muy extensa En toda la provincia Y muy interesante Por lo cual La familia Tiene Digamos Propuesta Para los chicos Bueno Y el clima En invierno Es Como ustedes Estarán experimentando Ahora Amanecemos Con 3 grados Y creo que vamos A llegar a los 19 Hoy Entonces Las tardecitas Son lindas Para caminar Para pasear Y la ciudad De Mendoza Aquí en el norte Y la ciudad San Rafael En el sur Que comparten Esas características Son como Grandes centros De distribuidores Para hacer excursiones Por toda la provincia La montaña Las termas Que también En invierno Son una propuesta Muy agradable El desierto Mendocino Con toda su Belleza desnuda Y toda su Propuesta de aprender Lo que es El desierto Y lo que es El uso del agua En Mendoza Que es una gran Elección Para aquellos lugares Donde el agua Abunda Y está contaminada Acá una persona Viene y en un hotel Puede beber agua De la canilla Sin ningún riesgo Y eso tiene que ver Con una larga cultura Del agua Que tiene Mendoza Que está hasta Legislada Por la ley Número 1 Que es la ley De leyes Que es la ley De aguas De 1884 Entonces El sistema De regadío artificial Que permite Estos oasis Que vemos Con árboles En las calles Y en las acequias En la zona urbana Y con unas zonas rurales Que en estos momentos Que ya es el final Del otoño Un momento Muy bonito De los paisajes Por último El tema De la conectividad ¿Qué le ha aportado A la provincia Esta remodelación Que han hecho En el aeropuerto Y la política De incrementar El transporte turístico Por vía aérea Que ha implementado El gobierno nacional Bueno Ha sido determinante Definitivamente Cuando uno habla De turismo extranjero La conectividad aérea Es lo que hace posible Que lleguen turistas extranjeros En un número Importante Mendoza siempre tuvo En su composición De su demanda Una porción De extranjeros Significativamente Más importante Que otras provincias Del interior Entre otras causas Probablemente Porque estamos En el tránsito Del corredor Bioceánico Que une dos capitales Latinoamericanas Tan importantes Como Capital Federal Y Santiago de Chile Entonces Hay una historia De tránsito De turistas O de personas Por razones comerciales Por esta zona Mendoza tiene atributos Tiene atractivos Y recursos Naturales Y recursos culturales Que generan Movimiento De masas turísticas Internacionales Como el caso De la Concagua La cumbre más alta De América Y como es el caso De los caminos del vino Donde Mendoza Forma parte De la red de grandes capitales Del vino del mundo Además fuimos elegidos Por la Organización Mundial Del Turismo Como uno de los dos ejemplos Del turismo del vino Del mundo Somos el prototipo Del nuevo mundo En turismo del vino Mientras España Es el prototipo Del viejo mundo Por lo cual Hay un montón de cosas Que nos van poniendo Van poniendo la marca Mendoza a nivel internacional A eso sumémosle La capacidad De penetración Que han tenido Los vinos mendocinos En el extranjero Y como cada vez Que alguien toma Un vino mendocino Puede pensar En nuestra tierra Con esas condiciones Del destino La conectividad aérea Ha hecho potenciar El crecimiento De la llegada De turistas extranjeros Enormemente El que más ha crecido Es el mercado brasilero Que es un mercado Que ya preexistía Más o menos Desde el 2005 Que lo empezamos a trabajar El chileno Por la cercanía Naturalmente Estamos a 450 kilómetros De la capital Del país vecino Y después vienen En importancia Europa en su conjunto Estados Unidos Y Canadá Mucho más en el verano Porque vienen A hacer andinismo Y por supuesto Se va sumando Este segmento Que para nosotros No existía antes Que hoy sí nos permite La conectividad aérea Que es Centroamérica Y los países Perú, Colombia, México ¿Cuántos vuelos Llegan diariamente ahora? Bueno, nosotros Tenemos un promedio De 30 vuelos diarios De lunes a viernes Hay más frecuencias Naturalmente Que los fines de semana Mendoza tiene Además Dos aeropuertos más El aeropuerto de San Rafael Que tiene vuelos regulares Tiene un vuelo diario Que une con Buenos Aires Que en esta temporada Se aumentan Tres frecuencias Más semanales Y tenemos Un tercer aeropuerto En Malargue Que recibe Vuelos charter Sobre todo En la temporada Invernal Porque las leñas Genera Ese movimiento especial Escuchamos aquí En el diario De turismo A la presidenta Adelante Mendoza Turismo Gabriela Testa Bueno, contando toda la actualidad De el destino turístico Mendoza Uno muy reconocido De la Argentina Vamos con algunas recomendaciones Que tenemos en el programa Plus Mar No pierdas más tiempo Podés comprar tus pasajes online Ingresa en www.plusmar.com.ar Compras rápido Fácil Cómodo Seguro Elegí tu próximo destino Plus Mar Más de 40 años Viajando con vos En la fábrica Encontrá productos Con un sabor diferente Para disfrutar en familia Con amigos Siempre ricos y frescos Entérate más promociones En www.lafabrica.com.ar Podés llamar también Al 0810-222-8333 La fábrica Compartí algo rico Grupo GEA Es la red federal De agencias de viajes Independientes Más importante del país Su trayectoria internacional Se potencia Con la confianza De los mejores operadores Del mercado turístico Obteniendo así Beneficios en equipo Que aumentan La rentabilidad De todas las agencias GEA Las leñas Esquían lo más alto Esquí in-out En todos los hoteles Excelentes pistas Y fuera de pista La pendiente Más alta La mejor escuela De esquí Snowboard Reservada ya En www.laslenas.com Y o llamando Al 4819-6060 Las leñas Esquía En lo más alto Peregrinación Tierra Santa Y Jordania 2019 Viernes 21 De junio A la hora 19 Hay una nueva reunión Del grupo peregrino Y nuevos interesados En sumarse Para confirmar asistencia Pueden comunicarse El 4894 1-2-7-7 O 1-2-8-8 O también Por mail Ventas3 Arroba AffinityTravel Punto com Puntuar Un nuevo paquete De peregrinación A Tierra Santa Y Jordania 2019 Y Jordania 2019 De Affinity Travel Vayas donde vayas Sentite en casa Howard Johnson La cadena Con más hoteles De Argentina 0-810-122-4656 Aprovecha ahora los precios Super Low Bus De Chevalier Viaja a Córdoba O Villa Carlos Paz Desde 699 pesos Comprá ahora tus pasajes En www.nuevachevalier.com O nuestra app Además podés participar De un sorteo Que te va a poner Sobre ruedas Ingresá en Motorizate.com.ar Y entérate más ¿Qué estás esperando? Vivi Argentina Vivi Chevalier Carreras de grado Carreras de posgrado Educación a distancia Universidad de Ciencias Empresariales Y Sociales www.uses.edu.ar Amor, ¿tenés los pasaportes? Sí, ya están en la mochila ¿Protector solar? Sí, ya está en la valija ¿Asistencia al viajero? Sí, ya me bajé la app De Universal Assistance Universal Assistance Te trae tecnología Para tu tranquilidad Cotiza tu asistencia De manera fácil y simple Desde tu smartphone Solicita asistencia Estés donde estés Vía chat O utiliza nuestro servicio De teleasistencias médicas En vivo Las 24 horas Con profesionales De primer nivel Descargate nuestra app Y llévanos con vos Universal Assistance Cuidamos tus viajes Cuidamos tu mundo Estamos aquí en el diario de turismo 17.45 minutos Tenemos un invitado Que más que un invitado Para hablar de 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 Su empresa De 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 representaciones Que en este caso Es Premier Es un amigo de la casa Que nos ha visitado Muchísimas veces César Suárez ¿Cómo va? ¿Qué decir Francisco? Buenas tardes Sí, gracias nuevamente Por la invitación Bueno, hace un tiempo Que no actualizábamos Información Exactamente Tenía tiempo Que no me invitabas Claro No, bueno Pero el año pasado Lo hicimos telefónico Sí, exacto Sí, sí Cuando estábamos En Radio Palermo También con los tiempos De cada uno Y eso, obviamente Ahora Se lo trajimos A dos cuadras De la oficina A dos cuadras Así que No me puedo equivocar Porque paso todos los días Por la puerta César, bueno Un placer Que vengas aquí Igualmente Gracias nuevamente Por la invitación Don Francisco Bueno, vamos a hablar De las representaciones Que tiene Premier Como siempre hacemos En nuestro programa Vamos a arrancar Por Sandals Y Vichis Vamos a actualizar Un poco Perfecto A refrescar Un poco Cómo está Integrada la cadena Ok, perfecto Bueno Sandals Es una cadena De hoteles Que tiene Todas las propiedades En el Caribe Y que cuenta De dos marcas Lo que es Sandals Propiamente dicho Que es exclusivamente Para parejas Y lo que son Los Vichis Resorts Que son los Resorts familiares Que nacieron Obviamente Posterior a lo que era Sandals Que eran Los pasajeros Que viajaban a Sandals Y que después Empezaron a tener hijos Y querían Volver a Sandals Y era imposible Entonces bueno A partir de ahí Se creó La necesidad La necesidad de la familia Exactamente Exactamente Y este Tienen el programa Que se llama Laxar Included O sea Todo incluido De lujo Y bueno Y a través De todos estos años Más de 25 años Han ido innovando En el mercado De lo Inclusive ¿No es cierto? Bueno Tratando de Abrir nuevas propiedades Venimos abriendo En los últimos años En la isla de Grenada O Granada Como quieras llamarla En la isla de Barbados Hemos abierto Dos resorts Sandals Y ahora Como novedad El año que viene Se va a estar abriendo El cuarto Vichis En la isla de Barbados ¿Qué bueno? ¿Cierto? Sí Sí Para nosotros Es muy importante En general Para el latino Porque el latino Tiene mucho La cultura de la familia Entonces Acá Los Vichis Son los resorts Que más se venden Sandals Tiene mucha competencia En el Caribe Y Vichis No la tienen Entonces Son los resorts Que más se venden Y como son Te diría Únicos No hay Yo la verdad Que no conozco Otros que tengan Estas características La gente Lo solicita bastante Estamos viendo ahora En Ecomedios.com Imágenes Los videos De la cadena Realmente Bueno Unas imágenes Fantásticas Que uno quiere estar ahí En este momento ¿No? Sí Totalmente Porque además Bueno Sandals va innovando En lo que son Habitaciones Va reformando O sea No es que se quede En el tiempo Entonces va actualizando Permanentemente Buscando ideas ¿No? Y bueno Una de las últimas Ideas que impuso Sandals en el Caribe Son sus Suits O bungalows Sobre el agua Las over the water Suits O bungalows Este Entonces el pasajero Que antes tenía que ir A Bora Bora O algún otro De esos lados Donde Este Encontraba Las over the water Ahora las tiene Mucho más cerca Que es acá En el Caribe ¿No es cierto? Así que bueno Esa fue una de las últimas Cosas que hizo Sandals En cuanto a Tipos de habitaciones Lo que ellos llaman Los nidos de amor Y bueno Después ya te digo Constantemente Con innovaciones Este Las distintos Por ejemplo Restaurants Que tenemos En los hoteles De comida india De comida jamaiquina Comida francesa Comida italiana Tres pizzerías Depende del resort Va a ser La oferta gastronómica Que vos tengas Y la cantidad De restaurant Que podés llegar A tener Podemos llegar A tener Hasta 20 restaurant En un resort Exactamente De distintas especialidades Obvio Y la característica De este tipo De alojamiento ¿No? En cantidad De habitaciones Más o menos En qué número De habitaciones Se maneja Porque también Estamos hablando De hoteles Bastante exclusivos Lo cual no es No estamos hablando De un hotel Que tiene 500 habitaciones Como en otros destinos El hotel más grande Que tiene la cadena Es un bici Que es el bici Store San Caicos Que tiene Un poco más De 800 habitaciones El resto De los hoteles De la cadena Fundamentalmente Lo que son Los sandals Andas en un promedio Entre las 250 Y las 350 habitaciones Con lo cual No es mucho Este Y lo que tiene Que toda la estructura Del hotel Está preparada Para esa cantidad De gente Con el personal Justo para esa cantidad De gente No a lo mejor Como otros Que tienen Mil habitaciones Y el personal Es la mitad De lo que necesitas Para atender Exactamente Exactamente Nos ha pasado De cadenas Que tienen Mil habitaciones Y la misma cantidad De personal Que tienen Para esas mil habitaciones La tenemos nosotros En uno De 350 habitaciones Entonces eso También Digamos Diferencia Un poco La cadena De otras Si Por eso Te preguntaba Porque son Hoteles Que tienen Esta exclusividad Exacto No me acordaba Que el Turancalco Tenía tantas Pensé Que tenía menos En realidad Bueno Eso No En realidad Hace Cosa De unos Cuatro años Atrás No recuerdo Exactamente Se anexó Un hotel Que era El Veranda Hoy es Lo que se llama La Villa Key West En Troxan Caicos Y entonces Eso incrementó La cantidad De habitaciones Y ya te digo Hoy estamos En 800 Y tantas habitaciones Pero Es lo que yo Les decía antes Este es uno De los hoteles Que tiene 20 restaurants Claro Incrementaste La cantidad Pero le diste Muchísimo Más restaurantes Donde la gente Tiene más posibilidades Todavía De disfrutar Según el gusto Y no todas Las ofertas gastronómicas Son buffet O sea Generalmente Al mediodía Tenés los restaurant Buffet Y a la noche Tenés los buffet Más todos los restaurant A la carta Entonces tenés A lo mejor Cuatro restaurant Buffet Y 16 a la carta Entonces El pasajero Que va Vos vas una semana Y podés no repetir Ningún restaurant En esa semana Que te quedaste Y la característica Era que vos podías Ir a cualquiera Sin hacer cero Sin ningún tipo De problema A los restaurantes Sí Exactamente Vos podés comer En uno A las 7 de la tarde Bueno Como sabrán Caribe Se almuerza Se cena temprano Si a partir A partir de las 6 de la tarde Están Están cenando Bueno Entonces vos podés Ir a un restaurant A las 6 y media De la tarde Y terminar ese Y irte a las 9 de la noche A otro Si querés Nadie te va a preguntar nada Y nadie te va a decir nada Sí, obvio Eso es Lo podés hacer Y después para los chicos Bueno Tenés En el caso De los Beachy Resort Tenés Restaurantes especiales Para los chicos Viste Hamburguesa Todo ese tipo de cosas Y después Ahora Hace un par de años Se incorporaron Los Foodtruck Sí Los famosos Camioncitos De comida Bueno Que estamos viendo A menudo Por esta zona Exactamente Bueno Tenemos En los hoteles Tenemos 2 o 3 Que están apuntados Obviamente A los chicos Que andan dando vuelta Por todo el resort Una de las características Importantes Que tiene Sandals Es el tema de bodas En sus hoteles Digamos Para celebrar Las bodas allí De hecho Ustedes Ahora vamos a estar contando Que van a estar presentándose En un evento En breve Correcto Pero que Periódicamente Se presentan Ahora Vos hablabas Hace un ratito De las habitaciones Sobre el agua También hay Iglesias Sobre el agua Sí Exactamente Es otra de las innovaciones Que Como yo les decía antes Ha ido incorporando Sandals Este Que en general Todas esas cosas Las va haciendo Por pedidos De sus clientes ¿No es cierto? Los clientes Por ahí Dicen Ah ¿Por qué no tienen Una iglesia Para casarnos? Bueno Entonces ahí va Sandals Y construye O las habitaciones Todo ese tipo de cosas Generalmente son por Pedidos O por comentarios De clientes Por ese tipo de cosas Y sí Tenemos en este momento Si mal no recuerdo Creo que son 4 Capillas sobre el agua Creo que hay 3 En Jamaica Y una en Santa Lucía Este Nosotros tenemos Bueno nosotros Digo La cadena tiene Más de 12.000 casamientos Por año O sea que hay Toda digamos Una estructura Y una industria Además de la del resort En sí Formada atrás De todo lo que es Las bodas Claro Esa que es una cosa Inolvidable Exacto Bueno No sé si es para bueno O para malo Qué sé yo No sé No pero es realmente increíble Exactamente Y lo que tiene que Cuando vos celebras tu boda Cuando contratas 3 noches Ya la boda es gratis O sea te dan una ceremonia básica Claro Música con un grabador Tenés una persona Que te celebra la ceremonia Que es un casamiento civil Legal Porque vos después Te entregan todo Tiene que pasar todo Por el consulado argentino Por el consulado de Jamaica O de Antigua O de Santa Lucía El cual fuera la isla Que te casás Y lo único que pagás Es el fee gubernamental Después el resto Es esa ceremonia básica Para los novios Y creo que son 6 invitados Está incluida Si vos después querés No sé La cena Con el plato este Con el otro Que tenés 100 invitados Y la boda La querés así Lo podés hacer Vos pagás Y podés hacer Todo lo que quieras Haciendo todas las opciones Que quieras Tenés peluquería Tenés manicura Tenés pelicura Tenés O sea Todo lo que necesites Sí, lo que se te ocurra Y lo que no es Te olvidaste el vestido de novia Hasta te puede alquilar Un vestido de novia También Así que tenés un montón De opciones En ese sentido Ahora el domingo 23 Van a estar en el Meliá En la presentación De Expo Novias Y 15 Allí en la calle Ringoquista Sí, sí Lo hace una revista De modas Lo organiza Y bueno Nosotros En general Cuando hay así Ese tipo de eventos Relacionados con Las bodas Con los casamientos Con las lunas de miel Tratamos de participar ¿Por qué? Bueno Siendo especialistas En eso Tratamos de estar De tener presencia De que el público Nos conozca ¿No es cierto? Y hay un Un torneo Digamos Que es clásico Durante todos los años Para los agentes De viajes Que se quieran participar Que es el de golf Sí Bueno Ya hace Esto digamos Era tradición En Estados Unidos Hace muchos años Que Estados Unidos Viene organizando Para los agentes De viaje Un torneo de golf En el campo de golf De Jamaica Que es propio Sí Invita a los agentes De viaje Con una tarifa Muy pequeña A pasar Tres o cuatro días Que digamos Que la idea Es juntar a la gente Y crear un vínculo De amistad Y el torneo de golf Pasa a ser una cosa Secundaria Este Y en Latinoamérica Se viene haciendo Hace aproximadamente Seis o siete años Este Con bastante Buena aceptación Hay un cupo limitado Porque obviamente Las habitaciones Que tiene el hotel No permite Que vaya mucha gente Pero puede ir Un agente de viaje Con este Con un acompañante Con un acompañante Exactamente Y también Paga muy Muy baja tarifa ¿No es cierto? Es en el Generalmente Se hace en el mes De septiembre Octubre Que es la época baja Entonces se aprovecha Y se hace El torneo de golf Este Sí No, sí La verdad que Que ese tipo De cosas Hacen Primero conocer El producto Exacto Y obviamente relacionar A las distintas agencias Que es algo que Ya te digo Básicamente Básicamente está Enfocado eso A generar un vínculo Entre la cadena Y el agente de viaje Que conozcan el producto Que lo vivan ¿No es cierto? Entonces después Que lo puedan vender Como realmente A pesar de estar En uno de los destinos Al tener Y probar el servicio En uno de los destinos También te permite Conocer cómo es el servicio Exacto Porque eso no cambia O sea Puede cambiar La oferta gastronómica El tamaño del hotel La playa Las estructuras De los hoteles Te diría que En el 95% Son todas distintas Entonces Cuando te dicen ¿Cuál es más lindo? Y no sé Son todos distintos Entonces Pero Vivir la experiencia De sandals Es importante Para el agente de viaje Porque ya por lo menos Podés Recomendar el producto Conociéndolo Desde adentro Ahí tenemos en imágenes Lo del torneo Que estamos viendo En ecomedios.com Lo del torneo También promociones Que hay actualmente Y el año que viene Hay una clínica De Real Madrid Sí, en el mes de enero A través del Real Madrid Se firmó un acuerdo Con el Real Madrid Y van a dar Una clínica de fútbol Para los chicos Que estén en los hoteles En esa fecha Y además Otra cosa Que ha incorporado Este Que está muy relacionado Con los latinos Es un personaje De Plaza Sésamo Que se llama Te voy a decir Rosita Sí Que juega al fútbol Con los chicos Qué bueno Cosa que Muy latino Y bueno Ahora en Estados Unidos Se está haciendo Mucho más popular El fútbol O el soccer Como le llaman ellos Entonces se han incorporado Este personaje Rosita Que juega al fútbol Con los chicos Qué bueno Mira, así que sí Que no tiene que pasar Tanto tiempo Para que vuelva César No, porque viste Hay muchas novedades Muchas novedades Y después también Bueno, nosotros Como empresa de representaciones Seguimos creciendo Tratamos de De siempre De buscar nuevos productos Productos exclusivos Para poder brindarle A nuestros pasajeros ¿No es cierto? Así que Con promoción En los hoteles Que tenemos en Chile Tenemos en Atacama El Hotel Alto Atacama Tenemos en En la Isla de Pascua El Hotel Langaroa ¿Sí? Después tenemos En Termas de Puyegue El Hotel Termas de Puyegue Son todos los hoteles De lujo Cinco estrellas All inclusive Y después Trabajamos con Dos receptivos Uno de Egipto Y otro que incorporamos Este año Que es de África Que incluye todo África ¿Sí? Y las Islas del Índico Organizamos para una De las próximas semanas Dale, como no Con mucho gusto Para hablar un poco más En profundidad de eso Y aquí en Argentina Y aquí en Argentina Paraguay y Uruguay Son consolidador de ventas De Sandalcimich Exactamente Todas las ventas Pasan a través de nuestra Forte Te regalamos una taza Del Diario de Turismo Para que puedas disfrutar Muchísimas gracias Un placer Un placer como siempre Gracias a vos Y en una semana Te volvemos a ver por aquí Cómo no Cuando gustes Estoy a tu disposición Nos estamos yendo No nos quedó más tiempo Estuvo en producción Y coordinación de aire Javier Pensic Gerardo nos puso al aire Marcelo Galucci Bueno Saluda a todos los amigos A Paula A Cata Y bueno Hasta la semana que viene Que se está pasando enseguida Francisco Simón es mi nombre Un beso grande A nuestra productora Luciana Peruso La productorita Nos encontramos el próximo miércoles A la hora 17 Aquí en Ecomedios Y por supuesto Nos pueden encontrar En el diario de turismo Punto com Puntuar Durante toda la semana Chau Yen 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 Y que cure el dengue, y que salve la humanidad Lo único que pido es que nada duela más No va a hacerte bien